Bueno, ¿qué es un adjetivo? Es una palabra variable, palabra variable, que identifica alguna característica o propiedad del sustantivo. ¿Qué es un adjetivo? Antiguamente, el de una manera y el de otra. Hay dos clases de adjetivos. Antiguamente, yo esto lo llamaba determinante, pero ahora por lo visto han cambiado la notación. Los de lengua son así, como no tienen nada nuevo que hacer, pues van cambiando cosas y se creen que están haciendo algo. Pero bueno, son así. Quiero decir, no podemos hacer más nada. Lo que han intentado, claro, a mí me separaban antes y me decían unas palabras que son determinantes y otras que son adjetivos. Y realmente le han repensado y han dicho, no, todos son adjetivos. Son los que uno no tiene significado así incompleto, los determinativos, que son los determinantes, este, coche, ese coche, aquel coche, indican algún significado, pero por ejemplo la posesión o la cercanía, y otro que sí tienen un significado más completo. ¿Vale? Que son los adjetivos calificativos. Rubio, grande, guapo, ¿vale? Entonces, lo que han querido es arreglar un poco esa, pues no les ha gustado, han dicho, no, vamos a poner que son adjetivos, porque al fin y al cabo, los determinantes, el, y los adjetivos, antiguamente determinantes, los adjetivos determinativos, los adjetivos calificativos, van al lado del nombre. Entonces han dicho, no, no, vamos a, vamos a decirlo así. Y yo, bueno, pues ya está. Si hay que decirlo así, se dice así. Bueno, pues entonces el adjetivo es este. ¿Vale? Adjetivo calificativo. El determinativo ya lo veremos, el determinante que hay un montonazo. Característica principal de los adjetivos, la concordancia. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que concordar en género y número con el sujeto al que acompaña. Yo no puedo decir, Zaira, guapo. No, pues Zaira es una chica. ¿Vale? A no ser que se cambie de sexo. ¿Tú tienes pensado en verte de sexo? No, pues entonces es mal. O puedo decir chicas, pero no puedo decir chicas guapos. Tengo que decir chicas guapas. Se tiene que concordar en género femenino y en número plural. Si no, está mal. Más cosas de los adjetivos. Que hay dos tipos. ¿Vale? Están los explicativos. Que suelen ir delante. Suelen ir, ¿eh? Como siempre. Delante. Y los especificativos. Que suelen ir detrás. Que es un adjetivo especificativo. Uno que separa una cosa de otra. Por ejemplo, si yo digo. Los niños rubios. Que den un paso al frente. Estoy especificando cuáles quiero que den un paso al frente. Los rubios. O si digo. Los soldados valientes. Los soldados valientes atacaron. Estoy especificando que solo atacaron los valientes. Los soldados cobardes no atacaron. Pero bueno. Si tú eres soldado, se supone que eres valiente. Entonces un adjetivo explicativo. Podría ser los valientes soldados. ¿Qué estoy diciendo? Me estoy refiriendo a que todos los soldados son valientes. ¿Vale? O no. Aquí atacaron todos. Todo te explica una propiedad que tienen los soldados. Todos los soldados son valientes. ¿Vale? Y aquí te está diciendo. Te está especificando cuáles atacaron. Solo los valientes. Qué triste, ¿no? Propiedad de los estudiantes. Un adjetivo que se puede aplicar a todos los estudiantes. Esforzados. Aplicados. Debería ser, ¿no? Me gusta esa palabra. Y me gusta más que la conozca. Es uno muy aplicado. ¿Vale? A mí me lo decía. Muchas veces no es la inteligencia. Muchas veces no. Yo creo que la mayoría de las veces no es la inteligencia. ¿Eh? La importancia que tú le des y el tiempo que tú le eches. Ya está. Y luego te habla de que hay tres grados. ¿Vale? Voy a poner por aquí. Entonces los tipos y los grados. Esto ya está, ¿eh? No te vaya a creer que te vas a tener que aprender más de los adjetivos. En el examen, como mucho, te va a preguntar que identifique adjetivos. Y diga si está, por ejemplo, está en el adjetivo positivo. O buscas dos adjetivos especificativos. A veces te ponen... Y especificativo. Hay tres cosas. Que concuerda... Bueno, la definición. Que concuerda los dos tipos que hay. Y los grados en los que se pueden presentar. Positivo, comparativo y superlativo. Todas estas cosas las sabemos. Y yo digo las matemáticas, sí. Porque las matemáticas, yo que sé, las propiedades de la potencia, ¿no? Pero esto lo estamos usando constantemente. Grado positivo. José Luis es guapo. Ya está. Comparativo. José Luis es más guapo que quién. ¿Quién es el tío más guapo del mundo? Después de yo. Después de mí. Después de yo. Después de yo. Bueno. No sé, mucha gente lo dice. Y el superlativo. ¿Qué? José Luis es guapísimo. De la muerte. Si dice de la muerte ya es super, superlativo. ¿Vale? Pues ya está. Voy a explicar estas metáforas. Y luego un poquito de inglés. 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 Gracias por ver el video.